Y quiero saber muy fuerte, que ese gita no me ama Y quiero saber muy fuerte, que ese gita no me ama Y échame, baile, que cuando vuelva a mi novio, que yo te lo voy a beber Que cuando vuelva a mi novio, que yo le lo voy a beber Porque tú que me bonita, tú te conecto, yo te amo a mi menos, a mi menos Más bonita son las cosas, bien el viento y la bolsita, bien el viento y la marchita La hermosura es poca cosa, pa' mi menos, pa' mi menos Porque tú te ves bonita, tú te conecto, me gusta Venga, vamos a seguir, vente Vente, 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 vente Vente, 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 v Ay, para venir, esta rumba la dedico a los flamencos, a los flamencos, a los flamencos. Que salga a bailar, que salga a bailar, nada que de ti va a raya que me ha hecho de llorar. Que salga a bailar, que salga a bailar, nada que de ti va a raya que me ha hecho de llorar. Y esta rumba la dedico pa' qué? Pa' los flamencos, pa' los flamencos, pa' los flamencos. Y esta rumba la dedico pa' los flamencos, pa' los flamencos, pa' los flamencos. Son, 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 pa' que lo mueva, pa' que lo mueva. Son, 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 son. Son, 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 pa' que lo mueva, pa' que lo mueva. Son, 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 son